A ver, vamos a ver el Pittsburgh Pro West Possing. Híjole, a ver, para quien no conoce, para quien no sabe o que son nuevos en el mundo del físico-culturismo, el Pittsburgh Pro es algo que se lleva haciendo desde hace ya bastantes años, bastantes, bastantes años, con, pues bueno, los próximos competidores al Mister Olimpia. Ahorita estamos a seis meses de el Mister Olimpia y tenemos a Nick Walker, podemos ver a Labrada, podemos ver a Sean, podemos ver a Vic Rambi, podemos ver a Samson, que para mí es de mis favoritos, Samson, junto con Nick Walker y Derek Lunsford. Derek, híjole, se ve impresionante. Discúlpenme la verdad del güey de hasta acá al lado de, bueno, mi derecha, no sé quién sea, pero híjole, híjole cabrón, vamos a ver, y no, 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 es que ya no, ya no se alcanzó como a que todos hicieran la pose, pero miren esto cabrón, vamos a trazar un poco más, vamos a trazar, a ver, a ver, a ver, señores. Tenemos a Labrada, que la verdad no le ha ido bien en las últimas competencias del Mister Olimpia, pero, híjole, ha estado haciendo, ha estado haciendo un buen trabajo en el gimnasio, en la dieta y se ve bien, hasta el momento se ve bien, no se ve como un Derek Lunsford, que híjole, para mí Derek y Nick, que están allá, o sea, son los principales contrincantes para poderse llevar el primer lugar, aunque no sé, porque también tenemos a un, a un Samson, que está enorme cabrón, y lo vemos incluso muchísimo más grande, vean esto, vean esto, vean la reacción de Samson y de Big Rummy, uy, qué tensión, qué tensión aquí, vean esto cabrón, es que son unas bestias todos, todos son unas absolutas bestias, pero Samson, cabrón, está enorme Samson, Big Rummy es de los más grandes fisicoculturistas, hablando en peso, obviamente, pero es que Samson trae un físico espectacular, y miren, a pesar de que Sean es de una categoría más abajo que el Open, que es 2-12, no desentona, lo único por lo que podría desentonar es por la estatura, pero de ahí en fuera el físico que trae Sean es buenísimo, buenísimo, también hay que recordar que Derek viene de competir en el 2-12, de hecho, el año pasado, para quien no lo sabe, se le hizo la invitación para poder competir en Open, y hizo un trabajo excelente, porque creo que quedó en segundo lugar, si no me equivoco, quedó en segundo lugar, Nick Walker quedó en tercero, vean la bestia que es Nick Walker, vean lo bestia que se ve Nick Walker, lo bestia que se ve Sean, Sean va a ganar el 2-12, Sean, sin lugar a duda, va a ganar el 2-12, yo creo que si Sean tuviera 10 centímetros más de estatura, sin problema podría competir en el Open, sin ningún problema, y a ver, hay que considerar que las luces no son las mejores, digo, hay buenas luces en el escenario, pero pues no son las mejores, todavía ni siquiera están en definición, todavía falta muchísimo para la competencia del Mister Olimpia, faltan 6 meses, vean a Samson, vean esta pose de Samson, y de verdad quiero que tomen en cuenta que ni siquiera están preparados al 100%, todavía están haciendo ahí algunas preparaciones, pero no están apretados, no están pintados como deberían de estar pintados, pero vean a Samson, es que se ve enorme al lado de Big Ram y no me lo puedo creer, Sean para nada desentona con ellos, a lo mejor si pusieras a un Classic Physic, podría desentonar por el tamaño obviamente, pero Sean, muy bien Sean, como les mencionaba, 10 centímetros más de estatura y sin problema podría competir en Open, vuelvo a recalcar, no es una cámara súper profesional como para poderlos ver súper definidos, pero a ver, aquí los tenemos un poco más de frente, que esta es la toma que quería ver desde un inicio, vean a Sean, vean a Sean lo impresionante que se ve, es que, o sea, sí se ve que es muy, muy chaparro, o sea, yo creo que ha de medir unos 60, del 1.60 no pasa, se los prometo, pero el físico que trae Sean es que es impresionante, se ve como una pequeña montaña de músculo Sean, menciona que se ve simétrico, sí se ve bastante simetría con Sean, pero miren, vean las leyendas que tenemos aquí atrás, vean las leyendas que están aquí atrás, está Jay Cutler, se encuentra al lado de Jay Cutler, Dexter Jackson, que para mí es de los físicos más impresionantes, lamentablemente solamente pudo ganar un Mr. Olimpia, tenemos a Phil Heath, siete, ocho veces Mr. Olimpia, si no me equivoco, y a Kay Green, que es uno de los mejores posadores que han pisado la tarima en el Mr. Olimpia, uno de los mejores, pero todas unas leyendas en el cuadro de allá atrás. Y a ver, esto del Pittsburgh lleva muchísimos años haciéndose, hemos visto a grandes celebridades ahí, y vean, vean a Derek, es que Derek se ve impresionante, Derek, vean, vean el físico que trae Derek Lunsford, es que se ve impresionante, hay que ver la simetría, que esto es algo que califican en las competencias del Mr. Olimpia, la simetría que tiene en los músculos, y es que la simetría es impresionante, impresionante. Califican simetría, califican tamaño, califican inserciones, califican, algo que me gustó muchísimo, es que hicieran este cambio, de que deben de cuidar muchísimo la distensión abdominal, o sea, que no se les vean estas panzas como de embarazada, que cuiden muchísimo eso, creo que es una de las mejores cosas que ha pasado en los últimos años en el Mr. Olimpia. De verdad, creo que es uno de los mejores cambios que han tenido en la competencia del Mr. Olimpia, porque durante varios años vimos un abdomen horrible de parte de los participantes, que no se cuidaban mucho, incluso en su momento Arnold llegó a hacerle burla a un competidor, les mentiría si les dijera quién es, porque no recuerdo exactamente, pero es un muy buen cambio esto en las competencias del Mr. Olimpia, cuidar muchísimo la estética del abdomen, porque realmente buscan que haya tamaño, y que sea un aspecto físico armonioso, buscan también que haya armonía. Nick Walker también viene con un físico espectacular, de verdad que vean, cabrón, vean a Nick Walker, es que Nick Walker viene insano, insano, es de mis favoritos para este Mr. Olimpia, hasta lo que he visto en este momento es de mis favoritos, Big Ramy la verdad yo no creo que gane, la veo bastante complicada por lo que pasó en el último Mr. Olimpia, pero qué buen trabajo el que viene haciendo Nick Walker, de verdad que viene con todo para el Mr. Olimpia, y vean, Big Ramy, Big Ramy como siempre es una bestia, está enorme, y no sé si ustedes lo alcancen a ver, pero esto que tiene aquí en las piernas, le resta muchísimos puntos, no sé qué haya pasado ahí, pero se alcanzan a ver estas, que incluso parecen como hoyos en los cuadríceps, yo no creo que gane Big Ramy, yo no creo que gane Big Ramy, me hubiese encantado ver aquí a Hady, a Hady Chopin, porque pues bueno, ganó el anterior Mr. Olimpia, pero híjole, no, yo no creo, la veo bastante complicada para Big Ramy, y a ver, aquí ya se mejoró, o se alcanza a percibir, que ya mejoró esta parte de la espalda, porque también para quien lo vio en la competencia pasada, híjole, el físico, o más bien esa parte de la espalda, se veía muy mal, a ver, y él está mencionando que Big Ramy lo ve en cuarto lugar, y es que sí, y a ver, y tal vez podrían decir, bueno, tú quién eres, para decir que Big Ramy no va a ganar, pero a ver, no lo estoy diciendo yo, le está diciendo este güey, va a quedar en cuarto lugar, la brada, la brada se ve bien, no ha tenido muy buenos años, o no ha quedado en un muy buen lugar, aquí lo podemos apreciar, que ha estado haciendo un buen trabajo, trae simetría, trae un buen tamaño, realmente es un buen tamaño el que trae, pero, híjole, este año probablemente se pueda posicionar en un quinto lugar, probablemente lo veo un poco complicado, pero todavía tiene seis meses, para poder trabajar ahí un poco de lo que viene, bueno, de sus áreas de oportunidad, ya lo menciona él, él es joven, tiene bastante tiempo todavía, trae un muy buen aspecto, pero, a ver, dice que va a quedar entre los cinco primeros, sí, yo también, yo creo que en un top 10, sí queda, Samson, Samson, cabrón, no, es que vean a Samson, de verdad que está impresionante Samson, para mí, la verdad es que es uno de los físicos, que más me gusta el de Samson, porque quiero que vean esto, que realmente es algo, que se ha perdido muchísimo, y creo que muy pocos fisicoculturistas tienen actualmente, porque son muy, muy, muy grandes, pero creo que se ha perdido muchísimo esta parte de aquí, esto de aquí, híjole, con el paso del tiempo, como en el Mister Olimpia piden que sea un físico grande, piden que haya muchísimo tamaño, se pierde esa pequeña cintura, que híjole, de verdad que se ve espectacular, porque se ve como un reloj de arena, el físico que tiene Samson, es el físico de un reloj de arena, grande, grande, va disminuyendo, disminuyendo, aquí cierra un poco, y aquí se vuelve otra vez grande, la parte de las piernas, y la cintura que se le ve aquí, es muy pequeña, y se ha perdido bastante con el paso del tiempo, se ve, de verdad se ve grande, se ve rocoso, se ve con una muy buena simetría, las piernas las trae enormes, aquí no podemos apreciar tan bien como quisiera la parte de la definición, porque obviamente todavía les falta esta parte, todavía algunos no terminan de aumentar el peso que tienen que aumentar, pero es que se ve espectacular Samson, a mí me sorprendió en la última competencia en la que estuvo, a mí, no sé ustedes, y pesa 320 libras Samson, está enorme, y todavía tiene 6 meses más, es alto, si lo ponemos al lado de Big Rummy, casi están al mismo tamaño, Big Rummy me parece que mide 1.90, y eso es muy bueno, realmente en las competencias Open, cuando son altos, creo que es más fácil de evaluar, evaluar, a ver, él menciona que Derek fue el más impresionante para él, sí, Derek va impresionante, Derek de verdad se ve lleno, se ve rocoso, se ve grande, cabrón, híjole, está apostando muchísimo, está mencionando que para él, Derek va a ganar el Mr. Olimpia, está apostando muchísimo, porque hay que recordar que también está Nick Walker, que también va con un físico impresionante, y que en el Mr. Olimpia pasado, le fue muy, muy bien, pero está apostando muchísimo, la verdad, yo no sé, no sé, hay muy buena competencia este año, de Open, creo que van a haber muchísimas sorpresas, van a haber unos físicos impresionantes en Open, pero coméntenme, ¿cuáles creen ustedes que van a ser los ganadores para este año? Yo no sé, no me quiero, no quiero apostar tanto, porque, híjole, en seis meses puede pasar cualquier cosa, pero podría decir que de los que vimos el día de hoy, mi top tres es, Samson, Nick Walker, y Derek, ese es mi top tres, creo que tienen una muy buena oportunidad, realmente a Big Ramy no lo veo, ni siquiera en el top cinco, si bien le va un quinto lugar, Labrada también, si bien le va un quinto lugar, pero pueden pasar muchísimas cosas, entonces, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si llegaste hasta este punto del video, por favor, suscríbete al canal, que si este año llegamos a tres mil suscriptores en YouTube, voy a transmitir en Twitch la competencia, no te la puedes perder, entonces, suscríbete.